El Guasón, el asesino del carabó. Puedes llamarme Guasón. Y yo creí que mis chistes eran malos. Club Corsa, Ciudad Guayana, y su DJ exclusivo, DJ Melón. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, podrá estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No desagiré, contigo yo quiero envejecer. El Guasón El Asesino Es como un gracia amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, podrá estar siempre aquí. No desagiré, contigo yo quiero envejecer. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. Me, me, gracias amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. No desagiré, contigo yo quiero envejecer. Cuás amarte, contigo yo quiero envejecer, perderte sonreír. Melando Servicio Collario Del Mar Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba Mamá, devuélvete pronto a mí Ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí Que no entiendes que siento morir Club Corsas, La Guayana Club Corsas, La Guayana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El Guasón El asesino del Karawio ¡Aprieta! Porque ahora voy a remeter con todo Así que agárrense los pantalones ¡Suscríbete al canal! 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 LA, work it out San Francisco, work it out Barcelona, work it out Madrid, work it out 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 London, work it out Athens, work it out Elisa, work it out LA, work it out San Francisco, work it out Barcelona, work it out Madrid, work it out London, work it out Athens, work it out Elisa, work it out LA, work it out San Francisco, work it out Barcelona, work it out Madrid, work it out Work it out London, work it out Athens, work it out Greece, work it out Elisa, work it out LA, work it out San Francisco, work it out Barcelona, work it out Madrid, work it out Work it out DJ Melon I ain't about to split a damn thing for convenience sake I'm like a restaurant, work it out You ain't heard of Lil Day, you're an elder Jew, biz major Never hit a bar with a cover, no thread count hard with the covers Free trial memberships dawg, I never join the shins dawg Fuck you think this is dawg, we been flyin' like a motherfuckin' finch though General style heaven does it on a stick, just so I can whet the appetite a bit Put your tongue on my AC Asi 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 ¡Gracias! 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 El Guazo Pa' que agarre la escuela Y agarren su vela Los mejores Corsas de la ciudad Están aquí, Club Corsa, Ciudad Guayana 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 ¡Suscríbete! 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 Club Corsa, Ciudad Guayana Club Corsa, Ciudad Guayana Club Corsa, Ciudad Guayana Club Corsa, Ciudad Guayana ¡Suscríbete al canal! ¡El WhatsApp! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!